Yo creo que Siempre Viva es una película necesaria para Colombia y para el mundo entero. Esta historia para mí tiene un valor increíble porque me parece que es una herida tan profunda que tiene en la historia del país, de Colombia, que poder hacer parte de esto y poder contarle algo a las nuevas generaciones que no tienen mucha idea de lo que pasó con la toma del Palacio de Justicia es importante. Yo creo que es uno de los mensajes más fuertes que tiene Siempre Viva y es que hay cosas que nos dividen, hay sucesos históricos dolorosos para nuestro país, como lo fue la toma del Palacio de Justicia, hay desaparecidos, no hay que olvidarlo, pero también es una forma de decir necesitamos seguir avanzando como sociedad y para seguir avanzando como sociedad no podemos seguir patinando en una guerra de la ley del talión porque de ninguna manera saldremos adelante. Me parece que este tipo de película ahora en la historia colombiana abre una noción que es muy 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 importante para mí que es la noción de tema. Podemos decir que estamos en un proyecto post-conflicto, este término indica que estamos ya saliendo de una historia del cine relacionado con violencia pero que se abre más y más y más. Creo que la película tiene esa cuota de por lo menos sembrar la duda y decir ¿qué tipo de país es en el que vivo? ¿por qué ocurrió esto? ¿por qué pasa esto? ¿por qué hay tanto silencio después de 30 años? ¿por qué no han sido capaces de decirle la verdad a las víctimas de los desaparecidos? ¿por qué no se habla abiertamente el tema y si alguien tuvo responsabilidades que la asuma y diga nos equivocamos? ¿cuál es el problema? Yo lo que les voy a pedir es que ahora aunemos fuerzas para ir, para entre todos lograr que encontremos a Julieta. Para mí por un poco por lo que yo hago es muy sensible, digamos el tema, yo ya lo he masticado mucho y hemos acompañado a los grupos y a las víctimas en otras oportunidades, entonces digamos que espiritual y efectivamente ya había un match como con la historia. Y lo que me deja como más satisfecho es hacer parte de un proyecto nacional, o sea es un proyecto que nadie sabe que nos tocó, pero es que nunca, nunca nos fijamos de los muertos ajenos, o sea esos son los que menos nos interesan. Me pareció magistral la obra de Miguel Torres, de poder contar y narrar la experiencia y la convivencia de siete personajes que están todos reunidos en una casa, y cómo cambia todo cuando sucede una tragedia, como la toma del Palacio de Justicia. Sergio es triste, porque Sergio vive vaciado, Sergio la plata no le alcanza, Sergio vive al ras, Sergio es ese colombiano que no tiene derecho a entrar en una depresión, ni se puede aburrir, ni se puede enfermar, porque cuando no vaya a trabajar, no come, ni él ni la mujer. Máser. Siga, siga, siga. Recuerde que por la compra de un almuerzo reclame totalmente gratis la servilleta y un palacio sin costo adicional. Siga, siga. Delicioso, delicioso sopito, te pongo esta sopita de... Oye. Siga, 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 siga. Dejes a entender que se hagan huele. Siga, siga, dejes a entender que se hagan huele. Me gustó esta película y en particular este personaje porque me parece que escondía un tema que era muy difícil de detectar pero que estaba ahí presente y que era el que lo movía. Y era una especie de soledad profunda, no estaba integrado a nada. Y a mí es un tema que me apasiona y que me angustia y me interesa. Ah, sí. Oye, Sergio, yo no sabía que usted era comunista. ¿Cuál comunista? Como habla como militante. No, no señor, ningún militante, respete. Julieta es una mujer de un promedio que le toca a pesar de las circunstancias y a pesar de la difícil situación económica de su casa, logra salir profesional por sus propios méritos. Ella trabaja de día, estudia de noche. Ella podría decirse que es el equilibrio de la casa, de este mundo en el que ella sobrevive. Es el equilibrio, es la armonía, es la verdad, la justicia. Me gradué el primero de noviembre. Y lo mejor de todo es que la universidad me acaba de hacer una oferta de trabajo, Vicky. Qué bueno, Juli. Me alegro mucho, mi guía. Estoy muy orgullosa de esa reunión. Siempre vivo ha sido un proceso muy chévere porque esta idea que tuvieron de encerrarnos en esta casa, ensayar una semana entera, se volvió como un laboratorio de búsqueda. Como siempre empiezas por leer el guión, por estudiar un poco las escenas y en este caso, de esta película en específico, que se ha hecho en una creación tan colectiva, con tantos ensayos, pues eso ha sido excelente porque ha ido apareciendo el personaje en los ensayos y lo he ido descubriendo de una manera, de una forma natural y la verdad es que ha sido maravilloso trabajar así. No voy a permitir que me dices más, ¿me oíste? Y le subió ahí. Es importante lo que estoy diciendo, que me deje decirlo porque ahora entró muy rápido. Sergio llega vestido de Sibillo. Sí. Me encanta. Y no... Y no de payaso. Y no de payaso. El paso... Y Lucía le dice, Sergio, me gusta más así. Le quiero contar. A mí nunca me gustaron las cosas. Yo pienso que todo el elenco está muy contento con el trabajo que se está haciendo, puesto que Klitsch ha sabido hacer entender su método, que por cierto es muy bueno porque permite que el actor tenga un papel creativo dentro de la película. y como se está haciendo la película con tantos ensayos y tanto trabajo previo al rodaje, pues para nosotros ha sido muy bueno y muy positivo. Creo que en el resultado se va a ver todo este trabajo que se ha hecho antes de la película, antes del rodaje. El presidente de la república no le ha pasado al teléfono al presidente de la corte y se va a morir porque el presidente de la república... Trabajar con elementos, que eso me pareció valiosísimo, entonces mis elementos son sarcástico, manipulador, cariñoso, rebelde y voluntad. Esos son mis elementos, mis cinco elementos que también conozco los de mis compañeros. Cada uno sabemos que estamos jugando, eso nos ayuda como a mantener. Entonces ya Klitsch lo que le dice a uno es, está muy arriba, bájelo. Va uno entendiendo como la orquesta que él va armando. Todos los personajes están en uno, de verdad. No es sino como sintonizar el dial un poco más hacia allá, un poco más hacia acá, en FM, en AM, en términos radiofónicos, hasta donde uno encuentra realmente dónde puede estar parado con ese personaje. Cuál es el sitio de uno interno, a nivel espiritual, a nivel intelectual, a todo nivel, a nivel moral. Bueno, que está más cerca de uno y ahí es cuando uno empieza a explorar y eso es lo que he estado haciendo, digamos, hasta el rodaje. Más sin embargo, yo soy de la creencia que cada ensayo, cada toma es un momento de experimentación. Digamos que en el primer momento en el que me invitaron a ser parte del equipo de Siempre Vivo, como el equipo creativo de la imagen, a mí me dieron como unas ciertas pautas que más que darme unos lineamientos me dan como una libertad bastante interesante para generar el vestuario de la película. La extensión. Ya no tengo no, ya se acuna. ¡Molicias, rapazos! Entonces, digamos que el reto estaba en tomar como estos referentes generales del colombiano, volverlos universales y generar una imagen que fuera estéticamente verosímil para esta historia y que fuera en conjunto con todo el espacio de la casa, que es también lo más importante, que cada personaje se sintiera real dentro de esa casa. Pues la casa también fue un reto muy interesante porque definitivamente me encontré con un papel en blanco. Por una serie de bocetos, una serie de cosas que hice inicialmente para ubicarnos espacialmente y cromáticamente, pues comenzamos también a pensar en los objetos, en pensar en el espacio, en pensar en que tanto los elementos que hacían parte de cada uno de los espacios debían contar una historia. A sus aposentos. Digamos que hay varios retos particulares. Aparte de ese, que es el ruido ambiente, de las condiciones sonoras de la época, que son un poco distintas al ruido ambiente de tráfico, alarmas, y cosas particulares que son sonidos ya, digamos, que no son de los años 80. Tenemos también una particularidad de, digamos, de la forma de filmar este proyecto que es en los planos secuencias, ¿no? Claro, era tomar la decisión de con qué elemento cuento la historia y que no fuera una historia al servicio de la forma y de la estética, ¿no es cierto? Era como una decisión cuándo cojo una Steadicam y cuándo cojo una cámara al hombro. Era como plantearnos eso. Y para ambos, tanto la cámara en Steadicam o la cámara como al hombro, necesita una planificación. O sea, que el actor entre, que salga, que yo pase, que el foco vaya en el momento que es a tal lugar, que el actor me gire, si no me gira, si queremos contar la historia de espaldas. Lo digo y de verdad que gracias a la vida y a mí, de yo hacer lo que más me gusta, es trabajar con actores de un profesionalismo que, si hacíamos 20 tomas, estaban iguales. Eso también es un placer, que uno sabe que a un actor uno le marca, llega al punto, se va, ¿me entiendes? O sea, eso es un placer. Suspendió los noticieros. Ahí están pintados esas hipotitas. Reinas y fútbol. Como que toda la caja acústica hace un eco. ¡¿Para qué mierda trajo yo?! ¡¿Para qué mierda se traes?! ¡No quiero que vuelva a darse el producto más violente! No la toquen! Sí, nos toca resolver desde una alegría muy alta hasta un dolor muy profundo con un cello y un piano, digamos armónico y rítmicamente. Y eso siempre se agradece como artista, como compositor, el reto, la altura del reto. Siempre Viva logró unir muchísimas voluntades, pero no solamente voluntades que se conectaban con el hecho y que sentían que debían contar una historia, que hiciera algo por la paz de este país, sino que logró tener la selección Colombia tanto de directores como de actores. Y de todas maneras el equipo que se hizo, la gente que se logró reunir, es importante porque todos trabajaron por pasión, con una pasión desbordada y eso yo creo que ayuda mucho. Una película muy arriesgada desde todo punto de vista, desde la concepción de cómo se hizo. El amor y el cariño que cada uno puso en este proyecto, yo nunca lo había vivido. De verdad que fue una hermandad y una amistad y una... Es que todos, todos sintieron el proyecto, todos desde el comienzo se comprometieron y todos llegaron a su máximo y dieron lo que no creían seguramente ellos que tenían para dar, pero es que dieron más de lo que tenían. Yo creo que fueron demasiado generosos, todos los que participamos en esta película. Ha sido un amor especial y una generosidad también muy especial. La apuesta ha sido grande, la apuesta que ha hecho CMO Producciones y esperamos no defraudarlos porque así como estamos comprometidos todos nosotros, esperamos también se enganchen con esta película. La apuesta. ¡Gracias!